Ahí están los autos de la Fórmula 1 Argentina para esta segunda final que en un ratito se va a estar poniendo en marcha aquí en este autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, serán 12 las vueltas, se están contando los últimos segundos va a comenzar la vuelta previa, va a comenzar el giro previo, ahí está, se muestra la bandera verde se van ya los protagonistas, se va el pato Gilberto Paleta, no está Jasvic, no está Sergio Jasvic, dale Larga, por la información que tenemos, larga más retrasado Jasvic o directamente No larga, no está No larga, no está el campeón que debía largar desde la primera colocación, qué golpe de escena Atención a esta alternativa, no está el campeón, no está, allí Sergio Jasvic, cajón 1 vacío será el pato Gilberto Paleta que tiene la posibilidad grande, la chance enorme de quedarse con la Pol antes de llegar a la curva número 1, pero detrás de él lo tiene a un hueso muy duro de roder como es Gustavo Ulises Fernández Bordó Así es, que estará largando desde lo que será el hipotético cajón número 2, ¿no? porque en realidad es el número 3 Es Paleta, Fernández Bordó, Daniel Marrochi, Carlos Trubol, Nicolás Crespi, Lucía González, Gustavo Ieresitano, Fernando Muñoz, Martín Rodríguez, Daniel Corral, Correa, Bolivia Muise, Sergio Jasvic y Horacio Tarquini están habilitados para hacer de la partida y a Tarquini después del importante golpe de la primera competencia no va a estar siendo de la partida lo propio también ocurre con Sergio Jasvic Así es, efectivamente, ahí está, ahí está la grisa de partida la recordamos para todos ustedes en la voz de Alejandro Coplo Gilberto Paleta y Gustavo Ulises Fernández Bordó en la primera fila Daniel Marrochi, ganador de la primera final y Carlos Trubol en la segunda la tercera para Nicolás Crespi, Lucía González, Gustavo Ieresitano y Fernando Muñoz en la cuarta la quinta fila para Martín Rodríguez y Daniel Corral, Correa y Olivia Muise en la número 6 y en la número 7 estaría largando Sergio Jasvic y Horacio Tarquini pero ninguno de los dos van a ser de la partida Así es, efectivamente, ya están los autos buscando nada más y nada menos que el tránsito de la zona en este caso, en la recta del lago, allí va la máquina del pato Gilberto Paleta ahí va Gustavo Ulises Fernández Bordó, ahí está Daniel Marrochi podrá repetir la excelente largada de la primera carrera Marrochi a ver si lo puede hacer o no, ahí está Daniel Marrochi ahí están buscando Carlitos Trubel también la zona el curva de Azcari tomando contacto con la recta dejan atrás la curva de los valientes van en búsqueda de la última curva van en la zona de la horquilla cuando ahí está el primer plano para Martín Rodríguez el hombre de la clase B con el auto número 23 preparado para enfrentar esta carrera un cilindro sin compresión, un problema en un pistón para Sergio Jasvic y obviamente después de la rotura importante de la caja de dirección en el golpe que había tenido Horacio Tarquini son los motivos por los cuales no van a estar siendo la partida gracias querido Coco por la información para poder poner blanco sobre negro del motivo de que el cajón número uno está vacío y también lo propio ocurre con el de los Tarquini así es, efectivamente, allí están los autos negociando la zona de la horquilla van a tomar contacto con la recta principal se van a ubicar sobre la recta Juan Manuel Fangio y ahí está el primer plano para Buratovich que va a estar corriendo en esta final allí está encarando la recta se viene el momento de la partida ahí está Carlos Buratovich allí está el auto número 27 llega el pato Gilberto Faleta llega también Gustavo Ulises Fernández Borrón lo hace Daniel Marrochi también lo está haciendo Carlos Trubel ahí está la máquina de Nicolás Crespi también Lucía Gómez a ver qué puede hacer Gustavo Yera Citano en el reno del séptimo lugar todo está listo, todo está preparado el pie derecho que hoy viene aumenta las pulsaciones aumenta las revoluciones en el motor se va a poner en marcha la carrera el semáforo que todavía no se enciende todavía no toma ningún tipo de color el banderillero que me va a mostrar la bandera verde en cuestión de segundos nada más se va a alargar, ahí está la luz roja del semáforo que se enciende se apaga, se alarga, alarga, alarga se quedó parado, se quedó parado Gustavo Ulises Fernández Borrón perdió muchísimas ubicaciones Valpato, 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 Valpato pero por afuera, por afuera, por afuera Marrochi, 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 Marrochi Marrochi adelante, espectacular impresionante lo de Daniel impresionante lo de Marrochi está adelante y está Gustavo Ulises Fernández Borrón que perdió muchísimas ubicaciones hay lucha por el segundo lugar ahí viene Nico, ahí viene Crespi también comienzan a buscar la traspada rumbo hacia la curva de la confitería en los primeros metros de carrera Marrochi, otra vez tercero a primero en menos de 300 metros en una alargada excelsa como en la primera final comienza a dominar la competencia Daniel Marrochi Nico Crespi que se mete segundo en una excelente maniobra y ahora la carrera que empieza a rearmarse así es, efectivamente allí están buscando nada más y nada menos que la zona en este caso del Curvón el Reutimán toman contacto con la recta ahora allí van en plena aceleración ahí está la imagen que sigue a Martín Rodríguez que por ahora y solo por ahora está tratando de ganar ubicaciones van en búsqueda ya del Curvón de Azcari van a buscar la curva de los Valientes ahí lo están transitando en este momento toman contacto con la recta que los va a depositar en la última curva va por afuera va por afuera va por afuera allí y va por afuera la máquina del Pato Gilberto Paleta ya están transitando lo que es la zona de la última curva la horquilla para tomar contacto con la recta principal la primera de 12 que se va a cumplir y se cumple finalmente con Daniel Marrochi 2 segundos 0.8 la diferencia sobre Nicolás Crespi tercero el Pato Gilberto Paleta 2.44 2 segundos y medio Carlos Trubol está quinto Gustavo Ulises Fernández Bordó que viene tratando de que no se le escape ese pelotón para ir a buscar un lugar en el podio ahí están negociando lo que es la zona de la curva número 1 cuando va por adentro allí la máquina de Yera Zitano mientras tanto ahí está el Pato Gilberto Paleta que vuelve a perder la tercera ubicación y va y va por afuera va por afuera Gustavo Ulises Fernández Bordó lo va tratando de ir a buscar nada más y nada menos que a la máquina de Carlos Tuvel que ahora es el nuevo tercero de la carrera y va por el segundo lugar lo va a ir a buscar a Nico lo va a ir a buscar a Crespi cuando están negociando la zona de los baldosones adelante escapado Daniel Marrochi más de 2 segundos de diferencia sobre el escolta que es ese Nicolás Crespi segundo, tercero y cuarto pelean de tal manera que le permiten obviamente acercarse también a Gustavo Yera Zitano el pelotón ahora se ha hecho muy compacto y ahora fijate como va por adentro tratando de ganar Carlitos Truvel y por afuera viene tratando de buscar Gustavo Ulises Fernández Bordó y ojo porque esta es la lucha por la punta de la clase B por adentro ya lo metió y ya le ganó ya le ganó la posición y está segundo y está segundo Carlos Tuvel ahora en la carrera ahí viene Crespi allí se viene también Gustavo Ulises Fernández Bordó que va por afuera va por afuera va por afuera va por afuera en plena recta va por adentro la máquina allí de Crespi mientras tanto el pato Gilberto Paleta aprovechó esta lucha por adentro lo sorprendió en la horquilla a Gustavo Ulises Fernández Bordó es el nuevo cuarto de la carrera la carrera que se va rearmando Marrochi adelante 4.96 la diferencia se tomó el buque para decirlo de alguna manera se queda Gustavo se quedó Gustavo Ulises Fernández Bordó disculpame Ale se fue a los boxes Gustavo Ulises Fernández Bordó cuando cambia la tercera ubicación y va Crespi va Crespi para adentro para afuera para afuera va el pato Gilberto Paleta es el nuevo tercero de la carrera Crespi es Paleta en un mano a mano y un récord de vuelta para Daniel Marrochi de 1.25 4.97 tremenda vuelta para establecer una diferencia de casi 5 segundos sobre el nuevo escolta que es Carlitos Truvol ya están dejando atrás la zona de la curva de la confitería toman contacto con la recta vienen para buscar los baldozones ahí está doblando en este momento Truvol también lo viene haciendo el pato Gilberto Paleta aquí está Nicolás aquí está Crespi que por ahora y solo por ahora se mantiene en el cuarto lugar de la carrera ya están dejando atrás el curva en el réultimo toman contacto con la recta del lago van a buscar la curva de los valientes ahora ahora la lucha se está centralizando por el último jalón del podio tremendo trabajo el de Carlitos Truvol no solamente ganando la clase B sino también siendo el escolta de un Daniel Marrochi que está escapado en la punta Crespi que trata de arrebatarle la posición ahora pero pierde contacto con Gilberto Paleta que comienza a acercarse progresivamente a Carlitos Truvol mientras tanto Hieracitano viene peleando allí con la máquina en este caso de Lucía González la chica de Marriaco que viene haciendo una tarea ímproba es muy bueno también el trabajo que viene haciendo Lucía que viene haciendo González pasan por recta principal cumplen ya tres vueltas tres giros de carrera la diferencia se va ampliando a favor del puntero cuando va el pato por afuera en plena recta principal ya lo supera a Carlos Truvol y es el nuevo escolta de la carrera cuatro décimas más estira 5'35 Daniel Marrochi la de Truvol tremenda le devolvió la gentileza y ahí va y ahí va por afuera va por afuera Truvol va por adentro la máquina del pato Gilberto Paleta a ver quién prevalece y es Carlos y es Truvol por afuera es Truvol por afuera en una maniobra en una maniobra que de guapo se fue para adelante sí señor porque defendió el segundo lugar y obviamente trató de que no sea superado Daniel Corral que viene transitando por la zona de la horquilla un tanto retrasado dentro de la clase B lo de Marrochi es colosal porque no solamente hizo una buena largada sino que el ritmo de vuelta le está permitiendo escaparse en la punta de la carrera este es Nico este es Crespi aquí está el auto número 25 encarando ya la recta al lago en plena aceleración se va a transitar la curva de los valientes ahí está dejando atrás el currón de Azcari va a tomar contacto con la recta del talud lo hace en este preciso momento quien por ahora se mantiene en el cuarto lugar y el pato 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 que abrió la sala y el pato que voló y el pato que se zambulló no, no, no se pudo zambullir en la zona de la horquilla mantiene por ahora el tercer lugar en la competencia por ahora Carlos Trubol sigue siendo la escolta se sigue escapando adelante la diferencia de casi 6 segundos 5.98 para Daniel Marrochi deja a sus espaldas una lucha sin cuartel por el segundo lugar entre Carlitos Trubol y el pato Gilberto Aspaleta que es nuevamente segundo sí señor porque por afuera lo pasó antes de la curva número uno el pato está segundo ahí está Carlos ahí está Trubol pero se abre demasiado el pato y va Trubol para adentro a ver puede recuperar el segundo lugar no, no lo consiguió no pudo recuperar esa segunda ubicación están en carga nueva recta va por afuera va por afuera hacia la tijera mientras tanto ahí Lucía González va superando nada más y nada menos que a Gustavo y era Citano ya le ganó la posición mientras tanto aquí están tercero y cuarto de la carrera me refiero al pato Gilberto Aspaleta y a Carlos Trubol en una lucha aparte por ese último jalón del podio segundo y tercero cuarto está Nicolás Crespi un poquito más alejado ya ha quedado a más de 4 segundos de la lucha que vienen manteniendo por los dos peldaños siguientes del podio porque el primero es patrimonio exclusivo de Daniel Marrochi con una diferencia cada vez más tranquilizadora ¿qué pasó con Trubol? que perdió mucho tiempo perdió ritmo Trubol a ver perdió muchísimo terreno con respecto a la máquina del pato Gilberto Aspaleta estaba pegado y ahora cuánto habrá 3, 4 autos de diferencia entre uno y otro ahí están negociando la zona de la horquilla van a tomar contacto con la recta principal aquí viene Nicolás Crespi aquí viene González viene Hieracitano un poquito más atrás está la máquina en este caso de Olivia Pusey también que se viene para adelante esta es Lucila esta es González la chica de Marriajó que por ahora ¿cómo viene ubicada? en el quinto lugar porque obviamente ha dado cuenta de Gustavo Hieracitano ahora pasa en el quinto lugar Marrochi estira a 6.93 la diferencia es nueve décimas más rápido en cada vuelta hablamos de Daniel Marrochi con respecto al pato Gilberto Aspaleta aunque en esta ha girado solamente tres décimas más rápido pero estira las diferencias así es efectivamente dejan atrás la curva número uno toman contacto ya con la trepada van a ir rumbo hacia la curva de la confitería esta es Lucila esta es Muñoz que rápido que se escapó que rápido que se escapó y de Hieracitano le sacó un campo de diferencia allí en lo que es el quinto lugar de la carrera están transitando la recta viene para el descenso en la zona de los baldozones allí está la chica de Marriajó toda la costa atlántica está siguiendo el andar de este auto número 24 que por ahora y solo por ahora se mantiene quinta así es Lucila González transitando en la quinta colocación por delante de Gustavo Hieracitano le ha hecho un poco más de dos segundos de diferencia después de la superación mientras tanto esta es la imagen que acompaña al líder de la competencia que va a cumplir mitad de carrera vuelta número 6 para Daniel Marrochi que en este momento pasa por la línea de sentencia es cada vez más amplia la diferencia es de 6 segundos 57 con respecto al pato Gilberto Espaleta que en esta vuelta le descuenta un poquitito así es efectivamente allí están negociando la curva número 1 ahí está Daniel ahí está Marrochi comienza a acelerar va en búsqueda de la trepada va a ir rumbo hacia la curva de la confitería el hombre el auto número 6 que por ahora y solo por ahora va ganando esta carrera allí está el hombre del chasis Crespi con el motor Audi del equipo HPC Motorsport y aquí está el pato Gilberto Paleta con el Alara Renault el equipo Vox 66 entre ellos están peleando por la punta de la carrera ahí está el líder Daniel Marrochi que tiene la mitad de la competencia cumplida que transita la zona del Curbón del Rautoma para meterse ya en lo que es el piano externo y salir a la zona de la recta del lago lo esperará Ascari la recta Delta Luz y la horquilla para cumplir una nueva vuelta y comenzar a desandar la segunda mitad de la competencia con 6 segundos 57 de diferencia que era lo que había marcado el paso por la zona de la línea de sentencia en la vuelta anterior dejó atrás la curva de los valientes va el frenaje de la horquilla ahora ahí está transitando la curva hacia la derecha para tomar contacto con la recta principal para buscar vuelta número 7 y de esta manera ingresar en el último 50% de la carrera aquí pasa el puntero pasa la máquina en este caso de Daniel Marrochi allí está el auto número 6 cumpliendo ya vuelta número 7 pasa el pato Gilberto Paleta que está segundo con qué diferencia entran al recorrer las últimas 5 vueltas de carrera 6.92 porque en esta vuelta volvió a ser más rápido Daniel Marrochi vuelve a estirar a casi 7 segundos la diferencia Quirón 1.26.82 el récord de vuelta de la segunda vuelta ya ha quedado lejos se gira por encima del minuto 26 una diferencia tranquilizadora para manejar obviamente las últimas 5 vueltas con total tranquilidad estamos con 7 giros 7 vueltas de carrera clasificamos así está la competencia gana Daniel Marrochi la diferencia de 6.92 sobre Gilberto Paleta tercero Carlitos Trubola 9.38 a 16.77 está cuarto Nico Crespi está quinta Lucía González atención Marrajo a 28.51 32.52 Gustavo Yerecitano es el sexto séptima está Olivia Muise atención tres arroyos a más de 33 segundos Martín Rodríguez Daniel Corral y ya fuera de competencia Gustavo Ulises Fernández Bordó lo propio también para Buratovich y para Fernando Muñoz aquí están los punteros encarando la recta ahí está el pato aquí está Gilberto Paleta detrás detrás de él viene la máquina allí de Carlos Trubel que por ahora y solo por ahora está tercero y ganando la clase B de la Fórmula 1 Argentina ahí están negociando la recta principal pasa el puntero pasa Marrochi frente a nosotros frente a la cabina de Velospor lo hace también la máquina del pato Paleta lo hace ahora Carlos Trubel y que me dice Coplo y las diferencias que van y vienen porque ahora giró en 1.27.204 Daniel Marrochi se toma una vuelta de respiro en la número 8 estamos en el 66% de la competencia nos queda un tercio por recorrer y la diferencia es de 5.88 giró en 1.26.157 el pato Paleta es el más rápido en pista de esta vuelta así es, efectivamente ahí están encarando ya la recta de Canacrad la zona del Curbón de la Curbón de la Confitería encara el tendido veloz que lo va a depositar en la zona de los Valdozones ahí está el pato ahí está Gilberto aquí está el auto número 4 que está de Canacrad este sector va con el Dalara ahí está negociando ya la zona en este caso del Curbón reúntimo para tomar contacto con la recta principal encara ya la recta del lago allí va el auto número 4 que por ahora y solo por ahora está segundo que va a cumplir ahora cuando pasen por aquí por la zona de la línea de sentencia la vuelta número 9 y estaremos en el 75% del recorrido pactado visiblemente es más chica la diferencia con respecto a vueltas anteriores atención atención con esa situación el pato espaleta que comienza a venirse a las barbas de Daniel Marrochi va a pasar cumpliendo la vuelta número 9 el líder de la competencia pasa el pato espaleta y se achica la diferencia atención con esta situación 1.28.58 el tiempo de vuelta de Marrochi 1.26.16 para el pato Gilberto Espaleta de 5.88 a 3.46 en solamente una vuelta aceleró el pato aceleró Gilberto aceleró el pato Gilberto Espaleta ahí está deja en parada la curva número 1 lo viene haciendo en este preciso momento la máquina de Carlos Trubel mientras tanto así los autos que van ingresando los rezagados en la recta principal Trubel que deja atrás ya la zona de la curva de la confitería en cara a la recta ahora viene para el descenso en el tobogán van a buscar vuelta número 10 van a quedar tan solo dos giros para el final en una carrera que fue entretenida y que se pasó rapidísimo si se nos pasó rápido y obviamente también la lucha que había por el segundo y el tercer lugar respectivamente la hacía entretenida ahora se ha amesetado por decirlo de alguna manera le pone suspenso el pato Espaleta atención le pone suspenso cuando la imagen acompaña a Carlitos Trubel pero el pato Espaleta le pone suspenso porque redujo mucho la diferencia y ahora hay un rezagado entre medio de ellos a ver a ver si se confirma o no en esta vuelta la posibilidad del pato Gilberto Espaleta de seguir acercándose a la máquina Daniel Marrochi están encargándose a la recta principal van a cerrar la vuelta número 9 se abre el giro se abre el giro número 10 se corre bien así el rezagado era el auto de Martín Rodríguez y a ver ojo ojo porque descontó muchísimo el pato de esta vuelta le descontó muchísimo vuelta número 10 la diferencia ahora es de 1.87 y si descuenta tanto ¿qué puede pasar en las últimas dos vueltas? ¿lo dice usted? final abierto pronóstico reservado lo dijo Coco Porollán y ahí están encargándose a la recta van a ir a trepada rumbo hacia lo que es la zona de la confitería ahí está el auto número 4 aquí está el pato aquí está Gilberto más paleta se reduce la diferencia cada vez más a favor del auto que le piloto en este caso de el pato de paleta a ver qué sucede ahora el hombre del equipo H bien digo del box 66 que viene por detrás el HPC motor sport están dejando atrás el currón del routing en cara a la recta del lago atención señores porque visualmente sigue descontando el auto negro número 4 el récord de vuelta en la vuelta 8 lo hizo Gustavo Ulises Fernández Bordós que entró a boxes y volvió a salir que solucionó el inconveniente pero ahora la vuelta más rápida la hizo Gilberto paleta 1.24.609 para estar a la cola a los escapes del auto de Daniel Marrochi en la última vuelta ya lo está consiguiendo de alguna manera porque salen juntos a la recta principal señoras, señores ahí está parte de la señalización cartel blanco el número 1 en negro señal inequivocada que estamos recorriendo la última vuelta una última vuelta para el infarto el pato que va Marrochi que se defiende van a ir rumbo hacia lo que es la zona de la curva número 1 va el pato por adentro se quiere meter no lo pudo hacer no lo pudo pasar está adelante está adelante Daniel está adelante Marrochi y yo sé hasta cuánto puede aguantar la primera ubicación ahora es manejo y experiencia ahora es manejo y experiencia para dos titanes de la fórmula 1 que se dirimen la victoria en la segunda final de la primera fecha sí señor efectivamente allí van encarando la recta vienen para buscar la zona de los baldosones ahí está doblando primero hacia la izquierda ahora hacia la derecha está pegado el pato lo va a ir a buscar Gilberto en la zona del curva ahí está Daniel ahí está Marrochi que por ahora y solo por ahora sigue aguantando la primera ubicación dejaron atrás el curvón del Reuteman en cara a la recta del lago se van a buscar la curva de los valientes quedan menos de mil metros para que termine la carrera caballo que alcanza quiere ganarse dice en el turf y ahora el pato es paleta le queda una última posibilidad Ascari y la recta del talud y Ascari ya fue historia y están en la recta del talud y se vienen para la urquilla atención señores porque va entrando en la succión el pato es paleta de Daniel Marrochi va por afuera va por afuera va por afuera va por afuera el pato va por afuera es paleta no puede Marrochi por adentro aguanta la primera ubicación sale mejor pisado a la recta principal va a ganar Daniel gana Marrochi ahí está ingresado ya va a ganar ganó 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 Daniel ganó Marrochi ganó Daniel Marrochi la segunda final de la Fórmula 1 Argentina aquí en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires tuvo que batallar y mucho porque se le vino muchísimo en la parte final el pato Gilberto paleta el auto número 6 ganó la primera carrera gana la segunda y se pone el traje que más le gusta el de máximo candidato para pelear por el campeonato sí señor con un doblete en el arranque de temporada Daniel Marrochi se lleva todos los puntos en juego que hubo en materia de finales puntaje y medio sí señor puntaje y medio para la primera carrera una cosecha de puntos importantísima para Daniel Marrochi fue segundo el pato Gilberto paleta a 35 centésimas a más de 13 segundos tercero Carlitos Trubol 14 perdón cuarto quedó Nicolás Crespi ahí está la la placa a más de 17 segundos quedó quinta Lucía González sexto Gustavo Ierasitano fue séptima Olivia Muse después más atrás Martín Rodríguez Daniel Corral Gustavo Ulises Fernández Bordós en el puesto 10 quedó fuera de carrera Buratovich y lo propio también ocurrió con Fernando Muñoz que terminaron 11 y 12 respectivamente Sergio Javik por los problemas que nos señalaba el amigo Coco Poroyán y al igual que Horacio Tarquini no pudieron ser de la partida récord de vuelta 1.24.553 en la vuelta número 8 para Gustavo Ulises Fernández Bordós después de haber salido de la zona de boxes otra carrera que ya pasó Coquito Poroyán es historia la primera fecha sí una linda una linda experiencia mucha gente joven debutando en la categoría carreras espectaculares los consagrados de siempre peleando así que bueno espero que el público lo haya disfrutado y como siempre la transmisión de Bellesport espectacular impecable y tuvimos aparte un final abierto pronóstico reservado que era lo que vinimos a ver y usted lo que lo dijo y lo anunció hace años que quería decirlo no lo quiero ver más con este piluso y con esta ropa lo quiero ver con la ropa de piloto la próxima fecha eso mismo que se diviertan ahora porque la próxima vuelve el misil de Castelar y se les sacaba el chiste a los muchachos gracias Coquito gracias a ustedes y un cariño grande a Seca a Mauricio y a ustedes y a todo el equipo de transmisión así que muchísimas gracias Coco Porollán como siempre un gran aporte un gran aporte en cada una de las transmisiones ahí está llegando la máquina del pato de paleta llega también Daniel Marrochi finalmente fue tercero en esta carrera en esta competencia allí se van ubicando los vehículos a ver detrás de se pusieron mal los muchachos se acomodaron sí pero bueno no importa Marrochi ganador el resultado es otro paleta segundo y ahí está la máquina de Carlitos Tuvel que finalmente fue tercero muy bueno siendo ganador de la B pero al mismo tiempo también peleando ahí con los de la A ahí llega también Lucía González también dentro de la clase B de muy buena carrera haciendo experiencia como bien lo decía Coco Porollán pilotos jóvenes que van mechando con los pilotos con experiencia que encuentran un buen lugar donde ser competitivos aquí dentro de la Fórmula 1 argentina así que 14 autos vinieron este fin de semana dos o tres que no pudieron ser de la partida a último momento la promesa de que haya por lo menos 5 o 6 más para la próxima nos habla de un parque de unos 20 autos que es lo que realmente espera desde hace mucho tiempo la Fórmula 1 argentina si señor efectivamente aparte un precio económico realmente es un precio económico para correr en auto de carrera así que es una buena alternativa para los chicos que salen del karting que también puedan venir a correr a esta Fórmula 1 argentina si no fuese por el problema de tamaño que tenemos con Coco tal vez hasta me animaría a hacerle un binomio está bien pero tenemos que a mí me invitaron tenemos que cortar medio auto a mí me invitaron a subir tenemos que cortar medio auto hay que hacer la escuela de piloto claro no es fácil no es fácil no es fácil el monoposto es lindo pero no es fácil aparte el tema de la caja de cambios hay que saber encontrar bien el momento preciso para el cambio para efectuarlo porque si no lo hace en el momento de doblar y antes de acelerar allá nos vimos olíguese que va el trompo seguro me voy a la zona de boxe te escucho Germán gracias Mauricio y bueno para dialogar nuevamente con Daniel Marrochi calculo que un fin de semana redondo y el que soñaste venir a buscar aquí a Buenos Aires felicitaciones Daniel ni hablar ni hablar pero bueno HPC me dio un auto espectacular muy bueno anduvo muy bien en la primera manga contra autos rápidos y ahora se comportó perfectamente bien fuimos regulando la carrera por las dudas teniendo en cuenta que habían quedado varios afuera y sumar puntos para esta carrera el auto es muy estable y obviamente redoblamos un fin de semana ideal sobre el final entonces digamos te acerca a Spaleta porque venís regulando y asegurando la carrera venía viendo que venía un auto naranja que venía muy rápido muy bien entonces como era de la otra clase fui regulando después veo que Spaleta lo pasa y se empieza a acercar bueno entonces acelero las últimas vueltas pero ya cuando perdés el ritmo cuesta mucho trabajo volver a lograr un ritmo bueno de nuevo y normalmente en esos casos terminás cometiendo algún error entonces traté de seguir asegurando y cuidando el puesto en la última curva todo bien bueno felicitaciones y a disfrutar de este fin de semana de este doble triunfo un abrazo a los mecánicos que viene un autobárbaro a Héctor Carreto y a toda la familia que me acompañó ahí estaba la palabra de Daniel Marrochi quien ha sido el triunfador de la clase A y aquí lo esperamos a Carlos Trobul Carlos bueno felicitaciones el triunfo en la categoría B en la clase B si si la verdad no lo puedo creer pero bueno ya estamos bueno pero la peleaste si a muerte pero bueno contanos como fue como la viviste como fuiste peleando con los pilotos de la A también no algo inexplicable la verdad pero bueno algo nuevo también para mi así que bueno primera experiencia primer fin de semana si no ya vengo con un par pero bueno pero hay una experiencia nueva ya así que bueno y ahora la experiencia de subir al podio si olvidate bueno felicitaciones y a disfrutarlo muchísimas gracias bueno ahí estaba Carlos Trobul que finalizó en la primera ubicación en la categoría en la clase B bien gracias Germán allí pasaba la palabra de los protagonistas de la Fórmula 1 argentina tanto sea para la clase A como para la clase B de esta categoría de monopostas allí está la imagen de la curva número 1 también tenemos la imagen allí del estadio del Parque Roca me voy nuevamente a tu sector Germán te escucho bien vamos a dialogar con la señorita con Lucía González que hizo una muy buena carrera lo venían destacando tanto Mauricio Musmesi como Alejandro Coplo desde la cabina bueno comenzar a medirte en esta Fórmula 1 argentina Lucía felicitaciones por el buen resultado bueno muchas gracias sí debutando y la verdad que ya con un podio muy feliz lo soñaba mucho así que bueno se dio y muy contenta por el equipo que me dio una gran máquina y a toda mi familia que siempre me apoya bueno contanos un poquito de la carrera con quien luchaste alguna maniobra fue peleada lo primero y bueno después estudiándolo al rival pude salir acá al entrar a la recta y bueno y ahí lo pude pasar lo estudié un par de vueltas y bueno después se dio que lo pasé ¿no? primer podio sí primer podio pero eso te digo muy contenta y bueno agradecí al equipo al Sonsini Team que me dio una gran máquina y vamos a seguir así el resto del año bueno felicitaciones y a disfrutar de buen resultado bueno muchas gracias un saludo a toda la gente de Mar de Ajo de que soy de la costa que me está mirando y a todos los que me hacen aguante Lucía González finalizó tercera en la clase B bien gracias Germán allí seguían pasando los protagonistas en la voz en el micrófono que impuña Germán Litarro allí en la zona de Vox de Mar de Ajo de Mar de Ajo